¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Hoy voy a ser muy feliz por saludarlas nuevamente. Ya sé que perdí unos días, pero ya volví. Y hoy les traigo una serie nueva que creo que les va a gustar mucho. No sé por qué no se me había ocurrido hacerla antes. Bueno, sí sé. No sé por qué dije que no. Pero es que antes no pedía constantemente a Bell Corp, pedido así como tal para la gente, sino que yo encargaba como que un montón de producto libre que yo sabía que se me podía vender. Y luego ya lo ofrecí a la gente. Es algo que solamente si tienes como tus clientes ya bien definidos y sabes lo que les gusta, te puede funcionar. Pero yo siempre digo, si no o si vas empezando, pues no te lo recomiendo mucho. Está mejor como que pedido tras pedido. Entonces me enfadé un poco de haber hecho eso, de haber estado haciendo eso, porque yo pagaba un poco más atrasada, etcétera, etcétera, por darle tiempo a la gente. Pero ahora estoy vendiendo ya pedido tras pedido como tal. Y se me ocurrió que a ustedes tal vez les gustaría ver lo que en cada campaña me llega. No son compras como tal mías, sino más bien lo que me pide la gente. En ocasiones yo pido para mí, en otras ocasiones no. Por lo general trato de abstenerme, de no pedir, porque ya sé que tengo demasiadas cosas y más de Bell Corp. Entonces, ahora sí pedí un set de dos cosas. Y ahorita les voy a mostrar y les voy a decir por qué lo pedí, porque en realidad no lo necesitaba. Pero bueno, díganme en los comentarios si sí les gusta este tipo de videos y si quieren estar viendo cada campaña, lo que me llega, y abrirlo con ustedes. La verdad, hasta les hice una encuesta por Instagram ayer, a ver si querían que lo subiera ayer en la noche. Pero no había luz, etcétera, entonces dije, es verdad, la luz es importante. Así es que me aguanté en abrir el paquete. Se me fue la luz. Hasta ahorita. Pero bueno, me aguanté una noche. Y vamos a empezar con este video, porque si no, yo hablo... Bueno, aquí tengo la caja y como verán, es pues normal, como todas las de Bell Corp. Voy a abrirla, esto me emociona demasiado, voy a abrir paquetes. Aunque no se encuentran para mí, yo me emociono. Es lo padre de estas cajas, que nada más las jalas y se rompen. Que tienen a ver fácil. Y la caja se ve así. No pedí tantas cosas, solamente creo que pedí el mínimo. Entonces, mínimo son $1,300 pesos de producto. Entonces, sí, con eso estaba bien. Tampoco es como que, wow, necesitaba tanto. Lo primero que tengo aquí es el perfume de Femme Magnat. Que es un perfume nuevo que sacaron, me mandaron unas muestras. Y se la regalé a una clienta de este perfume. Porque ya me había comprado un perfume, entonces dije, puede que quiera otro perfume. Es un tip que les puedo dar como vendedora, como consultora. Si ustedes me están viendo consultoras lindas. Eso son lo muy de, señora linda, programa de televisión. Entonces, sí, como dar algunas muestras y promocionar eso. Pero así sabes que puede ser un cliente potencial que ya te compró un tipo de ese producto. O un producto de ese tipo, más bien. Entonces, sí, me encargo de este perfume. Y la verdad, huele riquísimo. Y sí, este viene como en $380, algo así. Ah, miren, me mandaron otra muestra del Escapat. De este creo que ya me habían mandado también. Entonces, esa también la voy a dar a un cliente. Tengo, creo que esta es la mía. Dice que esta es una máscara fortalecedora con fibras extensores de pestañas Mega Seals Extend. Sí, esta es la mía. A ver, voy a checar. Nadie más lo encargó. Entonces, esto sí lo puedo abrir aquí. Ni siquiera sabía que tenía fibras extensoras. ¿En qué lío me metí? No leí nunca eso. Pero los rimel de Lebel tienen en mi corazón. Entonces, otra vez. Ah, no. Digo, decía otra vez un paquete dorado, pero no. La Imperiale es Rose Gold. Este es dorado. Vamos. Ay, no sé si abrirlo o no. No, porque tengo demasiado rimel abiertos. Ay, lo abriría, no lo abriría. Lo abriría, no lo abriría. Ay, no sé qué hacer. No sé. La voy a pensar. Y si ahorita lo abro, pues ya sí les muestro. Me llegó esta mascarilla exfoliante facial de Essica. Que exfolia, reduce la apariencia de puntos negros, refrescante, matifica, humecta y suaviza. Entonces, vamos a ver, pues, a ver qué tal sale la cliente. Le voy a preguntar a ver qué tal sale. Esa es otra cosa que les puedo decir o dar como consejo. Siempre dar seguimiento a tus pedidos. Cuando te pide a un cliente, después preguntarle así como entre la plática y así, pues normal. Tampoco es como encuesta, pero ¿cómo te fue con el tal producto? ¿Qué te pareció? Tanto si bueno como mal. Como vendedores, la verdad es que tenemos que estar conscientes que a veces nos van a decir, no me gustó para nada. Y aunque te dé pena, pues, ni modo. Escuchas nada más, pero te sirve a ti para dar de opinión. Ay, ya saben qué. No me voy a aguantar, así es que la voy a abrir. Además de que si quieren reseña, pues lo voy a tener que abrir. Y voy para irlo probando. Uh, tiene fibras. Ustedes saben que hace un tiempo probé un rímel con fibras y de hecho lo dije en el test que en el... Oigan, ¿este no será el mismo rímel que aquel? En el de depuración de rímel saqué un rímel de level con fibras porque no me gustaba. Entonces espero que este me guste en realidad. Porque aparte no son nada económicos como saben el rímel de level. Si les gustaría una reseña, ya saben que tardo en probar el producto, pero mientras les voy subiendo otros videos, estoy probando otros productos. Entonces si les gustaría que los probara a fondo, díganme. Oigan, este video según yo iba a quedar cortísimo y me he hecho aquí el chisme de la vida. Otro producto que me encargaron es este desmaquillante de level. Que si ustedes no han probado este desmaquillante, no sé qué han hecho con su vida. Deberían de probarlo. Es el mejor que he probado. Me encanta la prueba de agua. Buenísimo. Me encargaron este esmalte cafecito. Y la misma cliente me agarró este esmalte moradito. Muy lindo, la verdad me gusta. Los esmaltes de Sison, esos son de Sison. No son económicos, creo que venían en 90 cada uno. Pero la verdad, sí valen la pena. Para mí sí valen la pena porque me parecen de calidad. Un delineador y sombra de color intenso. Este venía a juego, ese también es mío, con este rimel. Y la razón de por qué lo encargué, la verdad es que no necesito ni rimel ni delineador. Pero, como les digo, había metido el mínimo del pedido. Y he estado metiendo, esta es la segunda campaña que meto consecutivo con el mínimo. Y en la tercera, se supone que me va a llegar un edredón blanco hermoso. Entonces yo lo quiero. Esos regalos que incentivan a las consultoras para seguir vendiendo, pues a mí sí me motivan y sí me incentivan. Entonces, para que no... De cuenta, metí el mínimo. Y si algún producto estaba agotado, ya no iba a ser el mínimo. Me iba a llegar el producto y todo, pero ya me iban a quitar de esa promoción consecutiva. Entonces, para no arriesgarme, metí estos dos productos en set. Igual yo hace mucho ya quería probar este rimel y otro me falta. Y este yo creo que sí lo voy a vender. Lo voy a abrir igual, pero no lo voy a sochar. Lo abro porque de igual manera lo tengo que mostrar a los clientes. O sea, no voy a venderles algo empaquetado que no saben ni qué están comprando. Vean, este es como un labial. ¡Uuuh! ¡Qué interesante! Vean, estos son nuevos de Lebel. Son delineadores en Cajal, creo que se llaman Cajal. Esto debe de pintar súper intenso negro. Se me antoja, la verdad, pero si lo vendo mejor porque yo sé que no necesito un delineador. Este creo que vale como 200, entonces, sí. Tengo ahí alguien que puede interesarle esto. También me encargaron esta base de maquillaje efecto piel natural, textura mousse para el rostro. Es de Lebel y contiene 30 gramos. Que como saben, esta base ya la he probado. No es de mis favoritas, pero tampoco es mala. Voy a ver qué tal le sale al cliente. Y esta creo que venía en oferta como en 200 pesos. Entonces, súper bien. Me encargaron dos delineadores, uno punta plumón y otro punta pincel, no parece. Son de Essica. Mi delineador súper favorito. Sobre otros, a prueba de agua, larga duración. Me encanta, negro intenso. Tengo clientas que solo me compran este delineador y están duro que dale cada campaña comprándolo. Entonces, sí, súper bien. Lo recomiendo mucho. Me encargaron estos dos labiales de la línea Studio Look de Saison. Que si no has visto estos labiales a prueba o así en los labios, tengo una reseña. Te la voy a dejar sugerida por aquí o por aquí. Creo que por ahí. Y, sí, ahí me probó todos estos tonos. Este es el Deep Red y este es el Wine. Este, el Wine es uno de los más vendidos por lo menos con mis clientas. Muy buenos estos labiales. Venían en 90 pesos. Otro delineador de Essica. Y me encargaron tres labiales de los Color Fix Max Time. También tengo una reseña. Te la dejo también sugerida por aquí. Y los links siempre los dejo en la descripción del video. Estos son los tonos Cobre Chic, Fusionite y Vino Seductor. No les muestro los tonos, como saben, porque no son míos. No los voy a abrir. Y, aparte, que vienen tonos nuevos. Entonces, esto está súper bien. De hecho, alguien me había pedido que quería video con los nuevos tonos de esos. De color Fix Max Time. Esos no los tengo, pero la verdad es que sí tengo muchos tonos nuevos que no los he mostrado en video. Díganme si les gustaría que les hiciera otro video. Porque cuando hice la reseña fue hace como dos años. Y tenía como unos seis tonos, algo así. Y la verdad es que ahorita mi caja de labiales está llena de esos labiales. Entonces, algunos ocho. Yo creo que sí tengo nuevos tonos. Díganme si les gustaría. Me mandaron otra muestra del perfume de Escapat. Este, como que se están dando resultados. Porque, fíjense, me mandaron una vez pasada y ahora otra vez. Entonces, voy a tener para darle a más clientas. Ah, y algo que me gusta de estas muestras es que no son como de bolsita. Ni tampoco son de estos envases que les tienes que abrir. Sino que son en spray. Chiquitos, pero en spray. Qué curioso. Entonces, estos hasta que sea de muestra te los puedes llevar en la bolsa. Está súper práctico. No, porque son en spray. Y lo último que me encargaron fue este rímel de máscara HD Divina. Máscara de pestañas, color intenso y volumen de Essica Pro. Es este. Y eso fue todo lo que me mandaron. Por supuesto, vienen los catálogos nuevos. Que ya me urgía sacarlos. Porque, como estaba atrasada, no tenía los catálogos nuevos. Como estoy empezando otra vez a vender, como saben, andaba de viaje. Entonces, no tenía los catálogos nuevos. Y ya van como cinco días de la campaña. Entonces, saben que cada campaña dura 21 días. Entonces, tengo que apurarme para sacar lo de la venta del mínimo, por lo menos. A ver qué mandaron aquí. Siempre me gusta ver como los folletitos que mandan. Estas son promociones de sus redes sociales. Paz, Lebel, otra cosita. La factura, por supuesto. Nadie quiere verla. Y bueno, estos son los catálogos nuevos que les voy a llevar a mis clientas. Que ya los voy a sacar porque, vean, me emociona siempre ver catálogos nuevos. Me encantan, amo estos libros. Aunque ya los podía ver por internet. Y, pues, la revista para consultoras. Súper bien. Qué bonita. Qué diferente. Esto ha sido todo por el video de hoy. De verdad, espero que les haya gustado. Mucho, que por lo menos haya entretenido un poquito. Díganme en los comentarios, como les digo, si sí les gustan este tipo de videos. Pues, para estar más motivada en hacerlos. Ya sabes que me pueden seguir en Instagram, que estoy muy activa por allí siempre. Mis consultoras lindas, recomiendenme cosas que yo no he probado tal vez. O, díganme si les gustaría ver más tips, etc. Ustedes platíquenme que me gusta leerlas. Yo soy Gladys, nos vemos en el próximo video. Y recuerda que lo que tú deseas para mí, que Diosito te lo dé al triple. Bye.